Copeuch presenta Salud Financiera Muchas gracias doctor por la invitación y feliz y encantado de participar en su programa Muchas gracias Alex porque fíjate que este tema es súper interesante el que vamos a abordar hoy día toda vez que el endeudamiento los problemas financieros claramente producen problemas en las personas problemas emocionales, problemas del ciclo sueño-vigilia, no puedes conciliar el sueño andas con angustia, andas irritable, y una de las cosas que siempre le decimos a las personas Alexi es que en la medida que vas solucionando distintos problemas de tu vida, problemas a lo mejor de relación con tu hijo, con tu pareja, etcétera, etcétera y esto es un temazo dentro de los problemas de las personas, si ya lo logras bajar a algo que es controlable entonces ya vas a poder mejorar tu calidad de vida en esto fíjate que el tema del endeudamiento es un tema que afecta a la mayoría, a una gran parte de los chilenos y queremos hablar un poquito hoy día desde por ejemplo el tema de los créditos es una buena opción, por ejemplo, tomar un crédito de consumo solicitar un crédito de consumo así es, los créditos de consumo son una muy buena opción para acceder a un financiamiento de un bien o servicio hay mucha gente que no tiene la capacidad para poder acceder a un bien o no tiene el ahorro suficiente siempre el crédito de consumo es una buena opción siempre hay que hacerlo de una manera planificada y también está ante un imprevisto o sea muchos de nosotros quizás no tenemos la planificación ¿cierto? ante lo imprevisto o a veces no tenemos los ahorros suficientes y por lo tanto el crédito de consumo es una opción siempre sí es recomendable que las personas interesadas en contratar un crédito de consumo coticen coticen miren las distintas instituciones financieras cuál es la que le ofrece un crédito que se adapte más a sus necesidades que se adapte más a los ingresos que ellos tengan como grupo familiar o como una persona individual y siempre comparen los costos ese es un tema súper importante porque los créditos de consumo en el mercado chileno tienen distintas opciones hay instituciones financieras hay cajas de compensación hay cooperativas de ahorro y crédito etcétera por lo tanto hay una gama amplia para que ellos puedan cotizar y revisar como te decía la mejor opción esto también tiene que estar siempre dentro de los ingresos que la persona perciba para que no caiga eventualmente en una situación que posteriormente le traiga problema ahora ¿cuándo solicitar un crédito de consumo y lo otro para qué? ¿cuáles son o la experiencia de ustedes cuáles son los créditos de consumo relacionados a qué productos servicios se piden más? Principalmente en el mercado financiero y como en todos los mercados hay distintos segmentos hay personas por ejemplo que se piden un crédito para renovar el auto hay personas que piden un crédito para ampliar su casa hay personas que piden un crédito para educación hay distintos perfiles y hay personas también que lamentablemente frente a una enfermedad o frente a algún imprevisto necesitan de liquidez inmediata y por lo tanto también requieren para esa situación o poder solventar ese imprevisto a través de un crédito de consumo Correcto Tú hablabas de mirar un poco lo que es el mercado pero ¿qué es lo que debemos comparar para acceder a las mejores condiciones de un crédito de consumo? ¿Cuáles son los ítems que tú nos dirías mira Claudio a las personas recomendamos que se fijen en estas variables por ejemplo? Sí, mira uno de los indicadores que yo siempre promuevo con mis amigos con mis cercanos y obviamente también en general de todos los consumidores es el CAE el CAE es un indicador universal cuando yo cotizo por ejemplo un CAE de una institución financiera de una caja de compensación de un banco de una cooperativa estamos hablando del mismo cálculo es decir cuando yo veo el CAE de una institución y lo comparo con otra estoy hablando como se dice en buen chileno de peras con peras o manzanas con manzanas y qué es lo que es el CAE es la carga anual equivalente es decir yo estoy comparando qué costo anualmente tiene el crédito que voy a contratar y cuánto es el interés que yo voy a pagar por ese crédito por lo tanto es una variable súper importante a tener siempre en consideración cuando yo comparo las distintas instituciones o las distintas condiciones que estas instituciones me ofrecen dentro del crédito que yo voy a contratar o eventualmente estoy interesado en acceder a este crédito otra condición que es súper importante es que comparemos los valores cuota a veces mucha gente o instituciones ofrecen tasas que son muy atractivas tasas de interés muy atractivas pero cuando uno compara los valores cuotas es decir cuánto va a pagar esa persona mensualmente por el crédito de consumo muchas veces nos llevamos sorpresas porque ante la misma tasa de interés podemos tener diferencias importantes en el valor de la cuota y esto básicamente se produce por los costos que puede tener este crédito o por los seguros que eventualmente un consumidor puede contratar y que eso eventualmente ante una tasa más barata podría tener costos asociados más caros que finalmente hagan que esa tasa más barata tenga detrás un valor cuota o un pago mensual mucho más alto que una tasa eventualmente más baja por lo tanto eso es muy muy importante y lo otro también tener en consideración doctor es que los seguros también que están asociados ante una eventualidad o un siniestro como por ejemplo una invalidez producto de la cesantía también que vivía por la situación económica que estamos viviendo o lamentablemente ante un fallecimiento de una persona los seguros tienen cobertura sobre estos siniestros que alivian en caso de según corresponda a la situación de pagar cierta cantidad de cuotas por un periodo o en el caso lamentable de fallecimiento también poder hacer el pago total del crédito y esta deuda no se traspasa a los herederos que lamentablemente sería un problema más en la situación en esa condición particular exacto super buenos consejos fíjate que tengo una duda muchas personas de repente acceden a créditos de consumo para ordenar sus deudas para ordenar pasivos ¿no? ¿es recomendable? ¿en qué situación es recomendable? ¿cómo lo ves tú directamente Alexia? sí mira efectivamente los créditos de consumo tienen la conveniencia de ordenar de ordenar lamentablemente y por falta de educación financiera también en el mercado financiero mucha gente se endeuda en la tarjeta pide un crédito de consumo en una caja de compensación en un banco y empieza a repartir su deuda en distintas instituciones financieras ¿qué es lo que pasa? luego se dan cuenta que tienen que cumplir con estas obligaciones y lamentablemente empezar a tener problemas financieros porque el sueldo es uno solo y las distintas obligaciones que se ve enfrentado la persona tiene que obviamente cumplir y si no cumple todos sabemos lo que pasa entonces contestando a tu pregunta es es conveniente porque yo puedo tomar toda esa deuda de las distintas instituciones de dos o más instituciones puedo refundir la deuda en una sola institución al ser un monto mayor yo puedo también acceder a mejores condiciones porque obviamente cada institución financiera le interesa trabajar con personas que tengan un acceso al crédito que tengan un monto obviamente mayor y al tener un monto mayor pueden acceder a condiciones que son mucho más convenientes ¿qué es lo que hace esto? al tener condiciones más convenientes yo automáticamente minimizo el costo de ese crédito es decir el CAE que hablaba hace unos minutos atrás es mucho más conveniente porque pago menos intereses le pago solamente a la institución por lo tanto tengo una cuota mensual y no varias y también puedo acceder en este ordenamiento financiero puedo acceder incluso a plazos de 72 u 84 meses que también permiten que yo tenga una cuota que puedo pagar y que claramente me va a permitir este ordenamiento que en muchos casos es muy conveniente y muy necesario para tener una salud financiera sea personal o familiar que les permite vivir tranquilo claro generar un alivio importante ahí ordenando los pasivos las deudas fíjate que estoy seguro que muchas personas hoy día que están en una situación muy agobiante que están endeudados están hoy día preguntándose y te quiero transmitir esa pregunta ¿qué hacer en el fondo si hoy día estás ya en un problema de endeudamiento? hablamos del refinanciamiento que lo acabamos de tocar pero ¿qué consejo le harías tú como un experto en la materia? Sí, mira yo lo primero aquí esto es una realidad que lamentablemente enfrentamos como país por la situación que hemos repetido que estamos en pandemia la situación económica ha hecho que mucha gente se vea sobre endeudado o ha visto minimizada su capacidad financiera el sobre endeudamiento es una condición en la cual básicamente los ingresos que yo tengo el sueldo que yo percibo no me alcanza para cubrir todos mis gastos y obviamente también impacta a la condición o a la obligación de pago que tengo con respecto a la deuda que es lo que yo siempre sugiero es que uno tenga en general ojalá no pague más del 25% de los ingresos por ejemplo si yo tengo una renta o ingresos de 600 mil pesos yo no debiera pagar más del 25% de lo que recibo eso es en términos generales ese es el techo porque eso me permite que la diferencia me permite pagar todos mis gastos salud salud educación comida etcétera por lo tanto ese 25% en el ejemplo de los 600 mil yo no debiera pagar más de 150 mil pesos mensuales cuando yo excedo ese porcentaje claramente estoy en un problema y tengo que ver la forma de poder solicitar una eventual asesoría de revisar mis gastos de revisar por ejemplo tengo ciertos gastos que no son necesarios o no son de primera necesidad puedo renunciar a esos gastos los puedo humilir por un periodo de tiempo y también en este caso un poco enganchado a la pregunta anterior de lo que conversábamos es decir ¿puedo ordenarme financieramente? ¿debo a muchas instituciones? ¿tengo crédito con muchas instituciones? ¿puedo hacer un financiamiento a un ordenamiento con mejores condiciones? y eso también es muy relevante en la regularización del sobreendeudamiento perdón porque claramente hace que esta persona vuelva a niveles recomendables de endeudamiento de pago mensual y que insisto este pago siempre sea en un límite controlable donde me permita que el resto de los ingresos que yo percibo de asignarlo a las otras necesidades también que tenemos como personas y como familia y claramente que esto es súper importante y que es parte también del motivo de esta participación digamos en tu programa es tener salud financiera eso es súper importante porque la salud financiera permite que uno esté más tranquilo baja la ansiedad y claramente las personas en la medida que sepan participar del mercado financiero sepan utilizar las distintas herramientas de financiamiento les permite también a ellos vivir mucho más tranquilos y tener una una un arca financiera mucho más saludable y que les permita eventualmente acceder y seguir perteneciendo y participando en el mercado financiero así es Alexis totalmente sintonizado Copebuch a través de Alexis Martínez hoy día con la salud de las personas con la salud emocional de las personas que es tan importante siempre y más aún en estos tiempos que tú lo has recalcado muy muy bien muy preciso muchísimas gracias Alexis a ti muchas gracias a Copebuch que está junto a nosotros en este espacio y nada esperemos vernos pronto ahí con estos tan buenos consejos que nos diste muchas gracias hasta luego y fue un gusto haber participado haber tenido la oportunidad de estar acá con ustedes y dar estos pequeños tips que ayudan a la gente en general a los consumidores del mercado financiero a través del crédito a consumo así que muchas gracias muchas gracias Alexis hasta pronto hasta pronto importantes consejos para llevar ordenadas nuestras finanzas si quiere volver a ver este tema lo puede hacer en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa pausa y volvemos junto a ustedes y volvemos